Bienvenidos todos a un nuevo video de análisis técnico semanal, en esta oportunidad trataremos las principales criptomonedas, materias primas, divisas e índices bursátiles. Aquí les habla Benjamín Isaza, trader y analista de BenCrypto. Antes de comenzar les recuerdo suscribirse en Telegram a nuestro canal Premium donde compartiremos las mejores señales de trading además de poder participar activamente en nuestro canal abierto oficial para resolver todas sus dudas respecto a cualquier criptoactivo de la mano de los mejores traders. Hola amigos y amigas bienvenidos una vez más a un vídeo de análisis técnico semanal. Antes de comenzar a revisar las criptomonedas y los activos de esta semana pues primero quería mostrarles a todos ustedes el dominio perdón la capital bueno si el dominio de bitcoin y la capitalización de bitcoin entonces primero pues quería ver mostrarles a ustedes cómo va la capitalización de criptomonedas y hay algo curioso que yo estoy viendo en comparación con bitcoin entonces bueno primero quería compararles aquí el proceso de acumulación que hubo el año pasado que fue entre el 21 de junio y el 19 de julio que fue aproximadamente un mes entonces aquí pues básicamente tenemos un pequeño ciclo acumulativo y que de momento de momento está comprendido entre el 12 de mayo y el 28 de mayo o sea estamos hablando apenas de unos 16 días o sea medio mes listo o sea sin embargo pues obviamente lo que nosotros esperaríamos sería pues una aproximación de un mes si es que se pretende acumular punto clave importante en la capitalización pues va a ser la zona o la barrera de los 1.3 billones y 1.4 billones entonces si llega a haber una mayor inyección pues el precio de las criptomonedas se podría disparar al alza sin embargo vuelvo les digo estamos hablando de un ciclo bajista y si ustedes se dan de cuenta pues ha perforado este triángulo simétrico por lo tanto pues básicamente sería estaríamos hablando de una continuidad bajista en la inversión de las criptomonedas entonces por eso les digo en este momento pues no no es una oportunidad de compra y hay algo bastante curioso porque pues la inyección en las criptomonedas ha sido muy pequeña eso que quiere decir pues si lo comparamos con bitcoin pues bitcoin se ha disparado fuertemente a diferencia de la pequeña capitalización entonces estamos hablando de que la capitalización es el valor intriseco o sea el valor real y su movimiento es bastante lento mientras que bitcoin pues obviamente es un valor especulativo y este pues se ha disparado entonces aquí es donde nosotros debemos comenzar a pensar a analizar si realmente o sea este esta manipulación del precio de bitcoin pues no se no no corresponde al valor intriseco y por lo tanto pues estaríamos hablando de una manipulación por parte de los especuladores entonces lo que indica de que el precio pues se estaría yendo demasiado o sea se está enflando para así mismo después tumbarlo también quería mostrarles aquí el dominio de bitcoin teníamos aquí era una triangulación teníamos una triangulación bajista y si ustedes se dan de cuenta el último descenso que tuvo el dominio de bitcoin llegó hasta el 50% generalmente cuando eso pasa pues el primer objetivo va a ser alcanzar el pico más alto del triángulo que estaría comprendido entre los 49 puntos y los 50 puntos pero no solamente este tipo de formación chartista nos indica eso sino que a su vez pues va a tener un ascenso del mismo tamaño que corresponde a la altura máxima del triángulo entonces lo que nos indica es que el dominio de bitcoin va a seguir subiendo y posiblemente va a alcanzar los 62 o los 63 puntos entonces aquí hay que tener mucho cuidado ¿por qué? porque si bitcoin continúa cayendo y tenemos un dominio alto pues muchas de las altcoins que nosotros conocemos podrían desaparecer ¿listo? entonces esto no es para generar pánico pero sí para tener en cuenta porque esto va a ser un proceso bastante lento esto no es algo rápido esto es en temporalidad diario y pues obviamente el resultado esperado pues podría tardar meses inclusive hasta años ahora sí vamos a pasar aquí súper rápido a bitcoin bueno con bitcoin primero quería mostrarles a ustedes de manera semanal ¿qué es lo que está ocurriendo? bueno de manera semanal pues aquí tenemos un doble techo y esto es con velas de punto y figura y si ustedes se dan de cuenta aquí ya apareció nuestro siguiente círculo por lo tanto pues ya no estaríamos hablando de una acumulación o de una distribución porque ya en este punto pues básicamente ya se está definiendo que el precio de bitcoin va a continuar cayendo ¿qué zona? o sea hasta donde yo esperaría personalmente hasta donde yo espero que el precio de bitcoin caiga pues el precio de bitcoin debería caer hacia los 22.500 dólares hasta esta zona debería caer bitcoin sí o sí inclusive no sería nada pero nada extraño que alcanzara los 20.000 dólares y esto se los digo porque bueno si ustedes se dan de cuenta esto es en manera semanal si ustedes se dan de cuenta aquí el último precio marcado de manera semanal llegó hasta los 62.500 dólares sí pero si nosotros lo vemos de manera diaria vamos a ponerlo aquí de manera diaria si ustedes se dan de cuenta alcanzó los 67.500 dólares sí pero ¿qué pasó? lo que pasó es de que después de haber alcanzado los 67.500 dólares sí que ustedes ven aquí pues no logró superar los 68.000 los 68.500 dólares aproximadamente no logró superar esa zona o confirmarla sí entonces el precio comenzó a descender y es lo que nosotros tenemos aquí de manera semanal entonces al no superar la barrera de los 67.500 pues es lo que nosotros tenemos aquí en semanal que se ubica o sea no alcanzó a cerrar aquí está el siguiente ascenso o sea una X arriba del último máximo y pues obviamente el precio comienza a descender y lo mismo debe pasar de manera bajista o sea el precio aquí en diario si o sea esto no me lo estoy inventando yo el precio de manera diaria pues debería alcanzar los 20.000 dólares si ven entonces debería alcanzar o sea debería cerrar aquí el círculo por 20.000 dólares si o alcanzar los 20.000 dólares y de esa manera rechazarlo y comenzar el conteo 1 2 3 y ahí si superar la barrera de los 32.500 y aquí ya estaríamos nosotros hablando de un ciclo alcista mientras tanto pues no o sea vamos a tener una continuidad es por ello que les digo a ustedes muchachos y por eso fue mi entrada mi entrada sobre la zona de los 32.000 hasta los 31.600 el stop loss se los puse yo por 32.300 porque yo quiero ser modesto sin embargo si ustedes se dan de cuenta la barrera está en 32.500 dólares eso que quiere decir que ustedes pueden ajustar su stop loss en 32.600 o sea arriba de la barrera o de la zona de resistencia que está en 32.500 dólares si entonces ahí pueden ustedes arriesgarse tomar una entrada a la baja desde ya porque el límite está en 32.500 si entonces de manera semanal como les digo pues el siguiente objetivo si o si va a ser los 22.500 dólares entonces desde los 32.000 pueden comenzar a tomar sus entradas en corto ahora que muchos dicen ah es que Benja es demasiado bajista esto va a subir no sé qué bla 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 pues bueno el precio para hacerlo de esa manera pues Bitcoin tendría que superar la barrera de los 32.500 dólares si y ir a buscar los 35.000 dólares que les marqué el día el día de ayer o sea esta zona que está aquí tendría que superar los 35.000 dólares e ir a buscar los 37.500 dólares o sea Bitcoin tendría que estar cotizando 38.000 dólares para que nosotros podrían de esa manera confirmar un ciclo alcista si y a partir de aquí pues obviamente ya estaríamos nosotros hablando de un bull que podría inclusive subir hasta los 62.000 sin embargo pues obviamente estamos hablando de un ciclo bajista y el siguiente objetivo va a ser la zona de los 20.000 dólares listo si o si si o si Bitcoin tiene que caer por lo menos para tratar de intentar o sea cerrar aquí este ciclo y comenzar a crear una X por encima de los de los 32.500 dólares entonces es muy apresurado en este momento pensar de manera alcista entonces les digo la tendencia es bajista y aquí está claro vean si ustedes se dan de cuenta pues acaba de superar su mínimo anterior que eran los 32.500 dólares entonces estamos hablando de que estamos en un beer marker entonces tenemos que respetar la tendencia muchachos entonces haz que se venja y manda señales ahí eso solamente nos quiere saltar los stop nobs entonces no es por eso muchachos o sea yo tengo yo respeto la tendencia entonces simplemente como les digo ahí están los 32.500 entonces también otra cosa muchachos el fin de semana les mando una entrada en Zcash en Zcash y llegan y dicen ay es que me salto el stop nobs ay es que es que se mandó unas señales ahí o sea les dije es fin de semana los fines de semana no se realiza trading hay una volatilidad relativamente alta les digo les digo muchachos espérense hasta que abra la bolsa tengan en cuenta los 90 dólares si el precio se ubica por encima de 90 dólares pues es lógico que no se debe entrar pero van y entran porque es que venja dijo porque es que venja mandó la señal y pues las cosas no son así entonces aquí si quiero tomar aquí un breve una breve pausa y les voy a decir muchachos si ustedes no tienen tiempo para dedicarlo realmente a esto pues entonces es mejor que sigan haciendo sus cosas y no se dediquen a esto si ustedes tienen el tiempo para estudiar para prepararse bien porque todo en la vida es así esto esto no es solamente esto es este ejercicio no es solamente para esta actividad en toda actividad si ustedes quieren cocinar pues tienen que aprender tienen que aprender como pues ir a una escuela o ir con alguien que tenga la experiencia y que le enseñe a usted a cocinar y para eso usted necesita tiempo para prepararse para educarse para etc si ustedes quieren por ejemplo participar en un deporte como el fútbol pues y si ustedes no saben nada de fútbol de eso no solamente patear la pelota y ya entonces entonces lo mismo sucede en el trading entonces ustedes llegan y dicen es que tengo mi trabajo es que no sé qué pues entonces dedíquese a eso y el trading pues no esto porque ustedes no van a tener el tiempo para dedicarlo para estudiar y para prepararse entonces y lo peor es que ustedes están jugando con dinero real si no es mi dinero es el dinero de ustedes y ustedes verán si lo quieren perder de una manera o sea de una manera absurda simplemente por entrar por entrar entonces para todo tienen que ustedes prepararse y estudiar entonces como les digo en este caso para el caso de bitcoin yo espero que caiga hacia la zona de los 22.500 dólares y un máximo de 20.000 utilizando las velas de punto y figura las cuales en este momento me están confirmando la continuidad bajista ahora sí vamos a pasar súper rápido aquí a ethereum no quiero demorarme mucho en ethereum pues simplemente no ha podido superar los 2.000 dólares si ustedes se dan de cuenta la vela es demasiado débil en temporalidad diaria entonces para mí es una continuidad bajista y va y debería ir a buscar los 1.600 dólares hasta los 1.400 dólares empolcado veanlo de manera semanal como se está comportando o sea básicamente nos está aquí confirmando la vela heikinashi y el siguiente objetivo pues va a ser nuevamente los 7 dólares también les quería mostrar el oro el oro pues es bajista o sea ya les he comentado muchachos de que en el oro no podríamos ser alcistas todavía todavía entonces el primer objetivo para el caso del oro pues va a ser los 1.800 dólares yo ya les he comentado se los he dicho desde la semana pasada que el precio va a estar entre 1.860 y 1.800 hoy muchos se ponen a hacer un poco de trazos de figuras de que aquí de que no o sea es simplemente es súper sencillo 1.860 dólares listo si lo rechaza pues voy a la baja listo así es sencillo o sea no se compliquen porque yo veo que es que aquí es que la figura es que o sea no o sea ya fíjense o sea 1.860 dólares lo rechazó listo va a buscar el oro es así de sencillo esto no necesita tanta ciencia no necesita tanto trabajo simplemente ubicar la zona de resistencia que son los 1.860 dólares listo los está rechazando se va a donde a 1.800 dólares así de sencillo no es más porque así es como así es como manejan los 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 inversores institucionales entonces en este momento rechaza los 1.860 dólares lo está haciendo entonces hacia donde yo tengo que entrar pues a la baja a buscar los 1.800 dólares donde pongo mi stop loss pues hombre si le estoy diciendo que si rechaza los 1.860 dólares donde tengo que poner mi stop loss pues 1.861 así de sencillo que cuál es el siguiente objetivo pues 1.800 hasta dónde hasta dónde cree que va a llegar 1.800 porque voy a la baja si si perfora los 1.800 pues así a donde pues 1.700 estoy utilizando mi gráfica entonces como vuelvo les digo utiliza las gráficas muchachos y si no saben pues entonces primero pónganse a estudiar así de sencillo ahora vamos con el Nasdaq Nasdaq en este momento está subiendo hasta dónde creo que yo debería subir pues a la zona de resistencia que está en 1.300 puntos hasta ahí debería subir y de esa manera continuar a la baja si ustedes se dan de cuenta pues básicamente el Nasdaq en este momento tiene una similitud a la capitalización en donde en donde tenemos el máximo que sería 1.400 y en el caso de Bitcoin sería cual 32.500 dólares si y para para cerrar el análisis el análisis semanal les quería mostrar a ustedes Tesla si ustedes se dan de cuenta esta gráfica yo se las compartí el fin de semana ahora les estoy marcando aquí también una fecha en la cual nosotros tenemos que estar analizando durante toda esta semana el comportamiento del precio de Tesla para entrar a la baja si ustedes se dan de cuenta aquí el 4 de noviembre el 4 de junio y el 4 de abril los inversores institucionales utilizaron esa fecha o sea el 4 de esos meses para ir para vender y no solamente o sea no solamente estábamos hablando de inversión institucional sino de que Elon Musk también comenzó a vender para esas fechas entonces ¿qué estamos esperando ahorita? el 4 de junio o sea esta semana eso no quiere decir que tenemos que esperar hasta el 4 de junio no pues vamos a ver cómo sigue avanzando esta semana y en el momento en el que comienza a rechazar los de los de los 800 dólares hacia los 764 dólares si comienza a rechazar esa zona pues nosotros tenemos que entrar a la baja con el objetivo de los 408 dólares ese va a ser el objetivo ¿si? porque simplemente aquí ya rechazó está descansando sube hace su pullback y ya nosotros estamos confirmando la continuidad bajista entonces muchachos recomendación estudien la recomendación es que estudien tenemos libros tenemos artículos y también vamos a sacar ya tenemos ya listo el curso ya está abierto que es de análisis fundamental para criptomonedas entonces los invitamos para que se preparen y como les digo muchachos si ustedes no tienen tiempo para esto pues es mejor que se dediquen a otra cosa porque esto como cualquier otra actividad tienen que dedicarle tiempo y si ustedes no le van a dedicar el tiempo si ustedes solamente van a esperar hasta que Benja o hasta que José les manden la señal y que ustedes no se pongan ni siquiera se tomen la delicadeza de mirar el precio sino que simplemente entran a ciegas porque Benja y José lo dijeron entonces pues estamos mal reprobados y cero ustedes tienen que estudiar y ustedes tienen que analizar antes de realizar cualquier entrada listo muchachos entonces los espero la próxima semana no se lo tomen a mal pero la verdad muchachos es que es molesto que lleguen y digan que me salto el stop loss que perdí que perdí un poco de plata que perdí un poco de capital a ver tenemos el stop loss ajustenlo si la perdida es del 5% del 10% del 20% listo porque va a ser un gran capital si estoy metiendo 100 dólares y pongo un stop loss en 20% voy a perder 20 dólares eso es mucho cierto que no si y aparte de eso tengo un capital extra que me va a colchonar a mí de de mil dólares si recuerden que en cada entrada yo tengo que utilizar solamente el 10% que es la recomendación que nosotros les damos entonces si yo tengo mil dólares voy a entrar con 100 dólares y si esos 100 dólares voy a perder 20 dólares es mucho capital cierto que no entonces muchachos les vuelvo y les digo hay que estudiar hay que prepararse y nos vemos la próxima semana gracias por ver nuestro vídeo con el análisis técnico de esta semana espero les haya quedado un poco más claro el panorama que nos puede deparar tanto esta semana como las posteriores dale manito arriba si te gustó suscríbete a este maravilloso canal dale click en la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo y noticias importantes del mundo de los criptivos antes de irme le recuerdo también suscribirse a nuestro canal de telegram en donde contarán con el mejor equipo de traders y las mejores señales totalmente gratuitas y con solo 4 pasos podrán gozar de todos los privilegios de nuestro canal premium quien les habló Benjamín Isaza trader y analista de BenCrypto hasta la próxima